Bueno, en primer lugar saludarlos, agradecer que asistieran a la conferencia de prensa que como ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores hemos convocado para pronunciarnos respecto de los últimos anuncios que ha realizado el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, del Ministro Felipe Larraín, el día de ayer, en el marco de la reunión convocada para debatir sobre salario mínimo. Lo primero que nosotros queremos precisar como CUT es que hemos visto por parte del Gobierno que se ha reafirmado un carácter de intransigencia y tozudez, donde al parecer no existe voluntad por parte de la autoridad de debatir con los trabajadores y trabajadoras temas de tanta relevancia para nuestro país como es el debate del salario mínimo. Pareciera que la política del Gobierno tiene un claro sesgo antitrabajador e incluso más con estas prácticas está dando una clara señal incluso de no reconocer el valor y la importancia que tiene para un país el hecho de que sus trabajadores estén organizados y más bien pareciera que con los anuncios que ha hecho esto se transforma más bien en una práctica antisindical o contra la organización de los trabajadores y no, como ha venido sosteniendo constantemente, pro-diálogo, pro-trabajo conjunto con todos los actores. Eso a nosotros nos da a entender que efectivamente la estrategia del Gobierno en este punto respecto del debate del salario mínimo no responde a las urgencias del país, no responde al debate profundo sobre las desigualdades que tiene nuestro país y que precisamente se pueden ir supliendo o se pueden ir manejando, reduciendo a partir del debate del salario mínimo y más bien esto respondería a una estrategia electoral puesto que da 48 horas a una comisión técnica para que resuelva una política que ellos ya tienen zanjada y que por lo tanto solo se viene a reafirmar con la firma de distintos actores, con la firma de distintos expertos, pero que no se mueve un ápice de lo que ya habíamos visto se anunciara el día domingo en la cadena nacional. Lo tercero es que la Central Unitaria de Trabajadores de Chile reafirma su propuesta de 250 mil pesos como piso salarial, mientras el Gobierno no tenga disposición a sentarse con los actores. Aquí estamos ante una propuesta, un anuncio hecho por la autoridad de un piso salarial sobre 200 mil pesos, una propuesta que tiene la Central Unitaria de 250 mil y por lo tanto mientras no hay diálogo nosotros insistimos y reafirmamos nuestra propuesta para tranquilidad también de todos los trabajadores y trabajadoras, entendiendo además que estamos hablando de un reajuste o que estamos hablando de un piso salarial que también viene a hacerse cargo del déficit en el poder adquisitivo de los trabajadores y en su capacidad también de compra y de calidad de vida. Entendiendo además que el salario de los trabajadores y trabajadoras además no es líquido de 200 mil pesos como se pretende establecer por parte de la autoridad, sino que a eso hay que sumarle todos los descuentos y por lo tanto eso lo deja en un valor muy inferior al que hoy día se está proponiendo. No aceptamos tampoco como Central Unitaria de Trabajadores que se pretenda adelantar el debate sobre el salario mínimo 2013, entendemos que hoy día lo que el gobierno está haciendo es cumplir con un compromiso que estableció con sus parlamentarios en el marco del debate del año pasado y en ese sentido nosotros creemos que aquí lo más justo y correcto sería que se hablara de un reajuste extraordinario, de un reajuste de transición en este periodo para que cerrado esta etapa empecemos a debatir con tiempo y con tranquilidad lo que implica la política salarial en este país, no sólo con los técnicos sino que principalmente con los actores que estamos involucrados en este debate, con los actores que finalmente tenemos que recibir o que vamos a percibir este ingreso salarial y por lo tanto no estamos de acuerdo con que hoy día se pretenda zanjar el debate del reajuste salarial e imponerse un reajuste por 16 meses como ha dado a entender la autoridad en los últimos días. En ese marco también hacemos un llamado a los parlamentarios a que no se legisle con la urgencia que el gobierno demanda este tema a menos que insistimos, esto tenga que ver con un carácter de transición, un reajuste extraordinario, si esto no es así nos parece que entonces aquí los parlamentarios están llamados a darse más tiempo para este debate, a precisar con tranquilidad cuáles van a ser los criterios y las urgencias, el contexto sobre el cual se está debatiendo el salario mínimo y no imponerse durante el mes de marzo zanjar este debate hasta junio del año 2014. Y ya que el gobierno no ha demostrado voluntad para debatir, ya que ha sido el gobierno el que está cerrando las puertas, porque yo quiero reafirmar lo que se ha expresado a través de los medios de comunicación, aquí no nos ha llegado ninguna invitación formal por parte de la autoridad para participar de ninguna reunión, ni la reunión de ayer ni posteriores, por lo tanto mientras esa formalidad no existe, en realidad aquí no hay ninguna invitación de la cual nosotros nos podamos hacer cargo, porque nosotros respondemos a la formalidad, al respeto entre las instituciones y para eso tiene que darse evidentemente por sentado una invitación formal. Y como el gobierno no ha tenido esa voluntad y hoy día está dando un portazo a las organizaciones, nosotros asumimos que es necesario realizar este intercambio con otros actores y a la brevedad trataremos de reunirnos con organismos como la Conupia, incluso hablaremos y nos reuniremos con el mundo de la oposición para poder escuchar y para que estos actores escuchen lo que el mundo social tiene que decir, lo que el movimiento sindical tiene que decir y transformar, por lo tanto, ese en un espacio de debate real, porque si aquí lo que queremos, y el gobierno lo ha dicho, es efectivamente avanzar en terminar con la desigualdad, si lo que queremos es que efectivamente el crecimiento y las cifras de crecimiento del país se expresen en una mejor calidad de vida, eso demanda que no impongamos debate, que no cerremos la puerta y que evidentemente nos dispongamos a profundizar con toda la rigurosidad que exigen estos debates. De lo contrario, insistimos, aquí solo está primando un criterio en base al ciclo electoral y no en la urgencia de poder superar la gran desigualdad que nuestro país está viviendo. Nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho el ministro Larraín, nosotros creemos, insisto, es una provocación que ellos están haciendo hoy día y aquí antes de poder discutir. Y no es que nosotros estemos cerrados, pero antes de poder discutir si el reajuste va a ser automático, permanente, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y, por lo tanto, hacer de la política salarial un debate serio y responsable con los tiempos que se requieren. Después de eso, podemos empezar a evaluar todo lo demás, pero no partamos poniendo la carreta delante de los bueyes. No es una discusión técnica. Por tanto, a mí me parece inadecuado que los académicos de las universidades se presten para que el gobierno lo utilice para fijar la política salarial del país, porque el salario mínimo regula los otros salarios. Entonces, a mí me parece que el gobierno ha utilizado a los académicos para eliminar la discusión social del salario mínimo. Luego, si el ministro de Hacienda ha dicho que sí o sí va con el proyecto del Parlamento, yo recuerdo que Pinochet, las veces que le discutimos y le pedimos discutir el salario mínimo, nunca quiso y fue y hizo lo que quiso. Por tanto, Pinochet de gorra dictó las políticas salariales y este otro de corbata igual toma las mismas decisiones que el dictador. Me parece que de esa forma es imposible instalar un clima de diálogo, de entendimiento en el país que tanto el gobierno de Piñera propicia. A mí me parece también que lo que nosotros estamos planteando es un salario justo, que nos parece adecuado, 250 mil pesos de salario mínimo. Si alguien dice que no está de acuerdo, lo invitamos a discutir, pero no a armar una comisión técnica para darle piso y sustento a una propuesta que salió de la moneda sin discusión alguna. A mí me parece entonces que con este gobierno es muy difícil de dialogar. Con este gobierno no se puede conversar de temas sociales. Este gobierno impone y cuando impone hay que buscar la forma de movilizar a la gente para que reclame sus derechos y tenga la posibilidad de cambiarlo de una vez por todas y instalar un gobierno que quiera discutir con los trabajadores, que quiera hacerse cargo de las políticas sociales porque en tres años que llevamos este gobierno no hemos podido llevar ningún proyecto al parlamento que tenga que ver con el tema de los trabajadores.